¡Tengo que salir y ayudar a Elaine! ¿Se pudiera pasar por esta puerta, machacar a los guardias armados que hay arriba, deslizarme por el costado y llegar a la playa? ¡Deja de hablar, prisionero! ¡Malditos y asquerosos perros! ¡Esto arruinaría tu día! ¡Prepárate a morir, marinero de... ¡Ve un diorama de los niños del mundo viviendo en paz y libertad! No, espera. No puede ser eso. Está demasiado oscuro para saber lo que hay. ¡Bebes agua de sentina y tu madre te viste de niña! ¡Toma ya! ¡Retrocede! ¡Soy Kai Bruce Tripwood! ¿Tú quién eres? ¡Soy el malvado pirata Blue Nose! ¡El pirata más malvado que haya navegado bajo la bandera del Rey de la Muerte! ¡Me da igual mirarte o morderte la nariz! ¡Soy tan duro que en el instituto metí a David Jones en su cajonera! ¿Llevas una barba falsa? ¡El pirata Blue Nose no llevaría una barba de mentira! ¡Sí, lo es! ¡Se ha quedado pegada a los pelos de tu oreja! ¡En realidad está hecha de un tejido de barba muy sofisticado! ¡Hécha con pelos de pecho y de espalda de auténticos piratas! ¡Espero que arraigues y no la lavo por un tiempo! ¡Espera un momento! ¡No eres un pirata! ¡Wally! ¿No me reconoces? ¡Soy Kai Bruce Tripwood! ¡Oh, vaya! ¡Hola, señor Good! La última vez que te vi estábamos prisioneros en la mazmorra de Lechak. ¿Por qué te enrolaste en un barco de muertos vivientes? Pues, señor Brass, al principio tenía mis dudas. Pero gracias a los seminarios de Lechak, a motivadoras lecturas y a los libros loros sonoros, ¡me he convertido en un bravo pirata! ¡Tú también puedes! ¡Pregúntame cómo! Háblame de esos seminarios. Los seminarios sí que centran las cosas. No sabes lo revigorizante que puede ser poderte decir a ti mismo. ¡Sí! Soy un pirata despreciable, sucio y malvado. Merecedor de castigos y censura. Pero ese pirata es quien yo quiero ser. Todos me apoyaron mucho. Teníamos un gran sentimiento de sinergia. Entonces, Lechak echó abajo la puerta y dijo, ¡Tú, perezosa escoria! ¡Vuelve al trabajo o te golpearé con tus propias piernas! Háblame de esas motivadoras lecturas. Bien, ellos no fueron sermoneados así. Eso era lo que Lechak llamó azotar al niño que llevamos dentro. Háblame de esos libros sonoros. Para convertirte en un pirata, los libros loros sonoros son la clave. Recibes un grupo de 12 loros. Uno al mes. Y puedes devolver los que quieras. Guárdalos todos y vive. Te enseñan a hablar como un pirata. Todas las frases clave están ahí. ¡Tumba el barinero! ¡Me tiembla la pata palo! ¿Quién es mi pájaro bonito? Todas las frases que un pirata necesita para ganarse el respeto en alta mar. ¿Tienes bibliografía? Toma. Esta hoja explica la filosofía que yo sigo. ¡Libérame igual! No puedo, señor Brass. Ahora soy el malvado pirata Blue Nose. Y además, aunque subieras a la cubierta, el de Choc te cortaría en trocitos. ¿Qué hay tras esa puerta? ¡Oh! Esa puerta lleva a la bodega del tesoro de Lechac. ¡Hay montones de oro y plata! Ha traído todos los tesoros que robó para dárselos a Elen. Lechac está convencido de que puede comprar el amor de Elen. ¡Mmm! Como pirata, eres un fracaso. ¡Cierra la bocota, cobarde pez hinchable! Un ruidito más y te enteras. Inténtalo, canijo. ¡Tú, indecente fregona! Una palabra más y será todo tuyo. No tienes narices. ¡Ya está! ¡Te voy a freír! ¡Voy a... ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! Tienes razón, señor Goode. No soy un pirata. No soy feroz. Ni estoy sediento de sangre. Ni soy odioso ni nada. No soy ni... No soy ni desagradable. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Mira donde disparan! ¡Ven, que más no estás! ¡Vamos! ¡Shh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No vas a bajar a todos! ¡No pareces uno de los encuazones de cualquiera! ¡A la fortaleza, Gosto! ¡Apunta a la fortaleza! ¡Cuali, cuando volvamos al barco vas a tener problemas! ¡Eh! ¡Ya soy todo un experto! ¡Qué asco! Todos esos huesos y cosas flotando hacia el barco. ¡No puedo estrujarme para pasar por este cañón! ¡Pues esta vez se ha de equivocarte, Calavera! ¡Si pudiera poner mis manos en ese artillero! ¡Si pudiera poner mis manos! ¡Puedo llamarte Calviño! ¡Puedes llamarme Murray! ¡Soy una poderosa fuerza demoníaca! ¡Soy el presagio de tu destino! ¡Y las fuerzas de la oscuridad me aplaudirán cuando me deslice por las puertas del infierno llevando tu cabeza en una pica! ¿Deslizarte? ¡Vale, vale! ¡Rodal! ¡Cuando ruede por las puertas del infierno! ¡Tienes que reírte de todo! ¿Sabes? Estarías fenomenal con una vela derritiéndose en tu frente. ¡Me parece que no me estás tomando en serio! ¡No! ¡Te tomo en serio! ¡De verdad! ¡Entonces déjame que escuche tu grito de terror! ¡Estoy demasiado petrificado para hablar! ¡Me das tanto miedo como el tope de una puerta! ¡Es un tope de puerta en aspecto realmente diabólico! ¡Oh! ¿Qué más da? ¿También era calvo el padre de tu madre? ¡No soy calvo! ¡Tan solo tengo una frente muy despoblada! ¡Bueno, ya no tendrás que preocuparte de qué ponerte! ¡Pues supongo que sí! ¡Y ponerse accesorios es fácil! ¡Eso también es cierto! ¡Y me sientan bien los sombreros! ¡Ahí lo llevas! ¿Cómo puedes ver sin globos oculares? ¿Cómo puedes caminar por ahí sin un cerebro? ¡Hay cosas que nadie puede responder! ¡Ya me iba! ¡Bien! ¡Déjame en paz! ¡Tengo gran cantidad de planes malvados que idear! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, pues supongo que mejor que lo mire por el lado! ¡Bueno! ¡Por lo menos he perdido algo de peso! ¡Oye, ese es mi bravo! ¡Devuélvemelo! ¡Chico, esto es bastante aburrido si solo eres una cabeza sin cuerpo! ¡Por lo menos si tuviera labios podría entretenerme silbando! Si te devuelvo tu brazo, ¿qué harías con él? ¡Aterrorizaría a los mares del sur! ¡Torturaría a los vivos! ¡Demolería la... ¡Lo que quería decir es que lo utilizaría para acariciar a los gatitos! ¡Je, je, no! ¡Metíste la pata! ¡Maldita sea! ¡Es tan injusto! ¡Oye! ¡Pruébalo que es el frío acero, débil cuerda sujeta a cañón! ¡Pruébalo que es el frío acero, débil cuerda sujeta a cañón! ¡Ahora, con las llamas demoníacas de esta bala de cañón voodoo, haré volar mi yo trastandante por el universo infinito! ¡Ah, así sabrá lo que me importa! ¡Tú, por el ombligo de Narizuno! ¡Eso sí que estuvo cerca! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Perdí mi sable cuando naufragó el barco! ¡Es lechac en toda su escoria, eh... gloria! ¡Es una bolsa de monedas de madera! ¡Una especie de tesoro! ¡Ey! ¡Hay un gran anillo de diamantes detrás de esta bolsa! ¡Una especie de tonjiapos! ¿Gybrus? ¡Gybrus! Pensé que no volvería a verte. ¿De verdad eres tú? Sí, Elaine. ¿De verdad has sido sincera? ¿Soy yo el único hombre que has amado? Bien, sí, Gybrus. Supongo que sí. Elaine, soy un hombre de acción. Un espadachín. Un bribón. Un vagabundo. Un hombre que aguanta la respiración durante diez minutos. No tengo ataduras. Navego con el viento y voy allá donde la aventura me lleve. Pero de algún modo hay algo que siempre me diría y... Gairus, cállate ya. Elaine, ¿te casas conmigo? ¡Gybrus! ¿Wally? ¿Vives? ¿Cómo has sobrevivido a la explosión? Fui lanzado muy lejos. Menos mal que no llevaba el cinturón de seguridad. ¡Guau, Elaine! ¡Vaya anillo! Gracias, Wally. Es el anillo de compromiso de Gybrus. Es igual que el anillo de diamantes que guardaba Lechak en su bodega del tesoro. Ya sabes, el que tenía esa horrible y desfigurante maldición voodoo. Claro que Gybrus nunca te regalaría ese anillo. Bueno, tengo que irme. He oído que en esta isla hay un lugar donde quitan tatuajes y no dejan pecas. ¡Nos vemos en la boda! ¡Gay, Brúz! ¡Ya! ¡Ah, ah, ah!